Hey amigos de youtube como están? en esta ocasión les voy a mostrar una falla muy común en las mdx 125 y 150 empecemos esta mdx llega aquí con el siguiente problema vamos a prenderla si ven ahí prende, pero que pasa? se apaga, cierto? bueno que ha hecho el cliente con esta motocicleta? le dijeron que era problema de carburación, que la moto estaba mal carburada y que por eso estaba presentando ese inconveniente entonces vamos a verificar si en realidad es carburación ya quitamos la bujía y vamos a hacer una observación previo bueno como pueden observar aquí pues la bujía no se ve que esté trabajando ni con mucho consumo excesivo ni muy económica entonces bueno ahí se logra observar mejor ahí está con un color ocre color ladrillo está trabajando bien o sea que el problema no es por acá por carburación vamos a seguir haciendo el procedimiento y vamos a seguir buscando por donde es bueno como pueden ver ya tocó desmantelar la moto y aquí no podemos encontrar el problema pero nos dimos cuenta de algo al agarrar este cable de aquí que va en la nunca por donde va la instalación la moto se apagaba o se apaga apretamos otra vez hacemos fuerte y la moto otra vuelve y prende normal entonces vamos a observar a revisar bien esta parte de aquí que posiblemente sea donde esté el problema vamos a observar y les voy a mostrar enseguida qué es lo que está pasando bueno amigos parece que hemos encontrado aquí el problema bueno observen si ven la humedad que tienen estos cables bueno esto me da es que estas instalaciones de la pictori en realidad son muy desechables muy mala calidad los cables y los componentes son muy malos y el sellado de aquí también es muy precario qué pasa son motos doble propósito que lo utilizan para andar en el campo y eso entonces esta humedad todita se filtra aquí en el ramal que toca hacer ahora aquí cables que están podridos entonces qué pasa estos cables rojos son corrientes cables negros son corrientes los cables verdes son masa si una masa o un cable corriente se desconecta nos quedamos sin corriente para la bujía entonces nos toca que hacer vamos a organizar esta instalación bien como tiene que ser como debe venir de fábrica bien organizada para no tener inconvenientes porque lo mínimo que tiene que tener esta moto buena para poder andar en un terreno de campo y eso es que esto esté bien sellado herméticamente entonces vamos a organizarla y ya les muestro cómo va a quedar bueno amigos ya la motocicleta se solucionó el problema como pueden ver aquí ya enrutamos con un protector para el cableado para que no le entre la humedad aparte de eso organizamos los cables con termo encogible todos los terminales dado que se iba con cinta de una manera muy mala todo se organizó bien ya la moto ya no tiene falla ya la muevemos para ambos lados y la motocicleta nos prende bien ningún inconveniente apagamos realizamos el encendido y la moto quedó en últimas condiciones bueno amigos ya saben un problema muy común en esta MRX es el problema del cableado por la parte de aquí de la nuca ya saben si pueden hacer eso mejorar eso protegerlo el cableado cambiar eso enrutarlo bien para no tener inconvenientes con humedad porque nos pudren los cables y vamos a tener inconveniente espero que les haya gustado este vídeo ya saben no olviden dame su like suscribirse y compartir